O sea que son cayendo ¿Será que con una luz estraboscópica la paran? O sea que con una luz estraboscópica la hacen como que suba ¿Se puede meter la mano ahí? Mira, mira que es un chorro que baja, ponle la mano, mete la mano, el chorro baja, baja, el chorro baja El chorro baja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!